Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? ¿Todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque queme por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? ¿Todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo en cada nuevo suspiro Después de ti? Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro? Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Cómo vivir después de ti Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Cuando la lluvia no deja ver Y los caminos van a ningún lugar Cuando te sientas naufragar Seré tu mano, seré tu voz Cuenta conmigo Que allí estaré Hace ese día que salga el sol Seré cobija, seré calor Cuenta conmigo Que allí estaré Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Oh, 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 oh Siente el latido de tu corazón Y cuando sientas que ya no hay más Que ya no hay fuerza ni pa' soñar Las estrellas, las estrellas Las estrellas siempre brillarán No hay mal que dure una eternidad Cuenta conmigo Que allí estaré Que allí estaré Mira hacia tu alrededor Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Oh, 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 oh Siente el latido de mi corazón Oh, oh, oh Siente el latido de tu corazón Oh, oh, oh Siente el latido de mi corazón Oh, 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 oh Siente el latido de mi corazón Cuando estoy lejos de ti Las estrellas no brillan Cuando estoy lejos de ti Ya no da luz el sol Porque cuando estás cerca Veo la vida distinta Porque tú me enseñaste a vivir con amor Cuando estoy lejos de ti Todo deja de existir Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Cuando estoy lejos de ti Me hacen falta tus caricias Cuando estoy lejos de ti Se me nubla la razón Porque si no estás aquí Hay un vacío en mi pecho Que no lo llena el recuerdo De tanta pasión Cuando estoy lejos de ti Todo deja de existir Todo deja de existir Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Ya está escrito en el destino Que se crucen los caminos Más allá del horizonte Donde nacen corazones Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Siempre hay un camino Para recorrer No me has incluido No me has incluido En tu viaje Esta vez Llévate las huellas Que has dejado en mí Llévate los sueños Que has sembrado Dentro de mí Que sea con suerte Lo que quieras conseguir Y si he de perderte Llévate Toda mi alma Toda mi alma Y mis recuerdos Toda la fe Que te di Toda la fe Llévate los mejores momentos Pero no vuelvas aquí Toda mi alma Y mis recuerdos Toda la fe Que te di Toda la fe Llévate mis mejores deseos Pero no vuelvas No vuelvas aquí Con un cuerpo herido Y la esperanza Que perdí Te canto mi coplas Para despedirme de ti Que sea con suerte Lo que quieras conseguir Y si he de perderte Y si he de perderte Llévate Toda mi alma Toda mi alma Y mis recuerdos Toda la fe Que te di Toda la fe Llévate los mejores momentos Pero no vuelvas aquí Toda mi alma Y mis recuerdos Toda la fe Que te di Toda la fe Llévate mis mejores deseos Pero no vuelvas No vuelvas aquí Toda mi alma Y mis recuerdos Toda la fe Que te di Toda la fe Llévate los mejores momentos Pero no vuelvas Pero no vuelvas Por aquí Toda mi alma Y mis recuerdos Toda la fe Que te di Toda la fe Llévate mis mejores deseos Pero no vuelvas No vuelvas aquí No vuelvas aquí No vuelvas aquí No vuelvas aquí Pasa la vida Y el tiempo No se queda quieto Llegó el silencio Y el frío Con la soledad Que lugar Que lugar Anidar mis sueños nuevos Y quien me dará una mano Cuando quiera despertar Volver a empezar Que aún no termina Que aún no termina el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Si fueron los aplausos Y algunos recuerdos Y el eco de la gloria Duerme en un placar Yo seguiré adelante Atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Que aún no termina el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Que no se apague el fuego, que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar, volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recorrido Y sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pides sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo No, no Pedirte sonido como un juego sin motivo Te siento tan difícil Te siento tan difícil de alcanzar Aunque me esté acercando sin pensar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me digas que no es cierto Tú y yo a través del tiempo y del amor Caminamos por un mundo agitado Le daremos un espacio a nuestro amor Un lugar en ti Un lugar en ti donde pueda vivir Tú y yo Arriba está el sol No es juego de azar Las ganas de amar Siempre será testigo el sol Cuando juguemos al amor Siempre será testigo el sol De nuestra historia de amor Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Testigo del sol Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Tú y yo a través del tiempo y del amor Caminamos por un mundo agitado Le daremos un refugio a nuestro amor Un lugar en ti donde pueda vivir Donde nuestro testigo sea el sol Un lugar para dos En mi cuerpo y en vos Donde viva nuestro amor Tú y yo Tú y yo Arriba está el sol Es juego de azar Las ganas de amar Siempre será testigo el sol Cuando juguemos al amor Siempre será Será testigo el sol De nuestra historia de amor Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Nuestro amor Testigo del sol Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Nuestro amor Testigo del sol Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Testigo del sol Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Testigo del sol Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Nuestro amor Testigo del sol Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor será un destino del sol, un destino del sol, que se parece tanto a la libertad. Nuestro amor será un destino del sol, que se parece tanto a la libertad. Nuestro amor será un destino del sol, un destino del sol, un destino del sol, que se parece tanto a la libertad. Nuestro amor será un destino del sol, que se parece tanto a la libertad. Aunque me des vuelta la cara, aunque no llores más por mí. Aunque sea yo siempre el que llama, aunque ya no estés aquí. Siempre habrá algo de mí en tu cama, porque hay algo de mí en tus sueños. Aunque se hayan apagado las ganas, aunque el tiempo borre la ilusión. Aunque ya no escuches mi llamada, igual llegará mi voz. Siempre habrá una foto en tu alma, con la imagen de mi amor. Algo de mí en tu corazón, se queda contigo marcando el mismo pulso para los dos. Algo de mí en tu corazón, adentro del cuerpo buscando un camino abierto al amor. Un camino abierto al amor. Aunque calmes tu sexo en otros brazos, y te embriagues con otro sudor. Aunque creas que todo ha terminado, aunque cambies la fecha del reloj. Nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción. Porque hay algo de mí en tu corazón. Nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción. Porque hay algo de mí en tu corazón. Algo de mí en tu corazón, se queda contigo marcando el mismo pulso para los dos. Algo de mí en tu corazón. Algo de mí en tu corazón, adentro del cuerpo buscando un camino abierto al amor. Un camino abierto al amor. Algo de mí en tu corazón, se queda contigo marcando el mismo pulso para los dos. Algo de mí en tu corazón. Algo de mí en tu corazón, adentro del cuerpo buscando un camino abierto al amor. 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 De nuevo a jugar La misma sensación El mismo sentimiento de amistad Nada cambiará No habrá que volver a empezar Si nada va a cambiar Juntos para siempre La historia no ha de terminar Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Un juego compartido y singular Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Vivimos una historia sin final Una vez más Te miro y mantengo el recuerdo Tú eres continuidad Y amor Y amor Palabras de honor Un pacto de amistad El mismo sentimiento sin final El mismo sentimiento sin final Nada cambiará No habrá, no habrá, no habrá, no habrá que volver a empezar Si nada va a cambiar Juntos para siempre Juntos para siempre Juntos para siempre la historia no ha de terminar Vivimos una historia sin final Vivimos una historia sin final Un juego compartido y sin final Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Vivimos una historia sin final Amén 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 Que difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy En realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Que difícil se me hace Carga de todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirada Que se ría carcajadas Porque espera que me canse De buscar Cada gota, cada idea La paso en mi carrera Y la estufa de tu última canción Si cada fecha La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón Que difícil se me hace Mantenerme con coraje Lejos de la tranza Lejos de la tranza Y la prostitución Defender mi ideología Buena, buena o mala Pero mía Tan humana como la contradicción Que difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta De locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo A pulmón Cada gota, cada idea La paso en mi carrera Y la estufa de tu última canción Si cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Y el oxígeno de mi respiración Tengo la vida fina en un sol menor Y trato que me aumente la tercera Quiero armonizarme con otro color Pero dejar la quinta en la primera Repasar la afinación con un lado el corazón Vivo al etargado en la misma canción Hasta que Dios me cambie en la armonía Muevo las clavijas que hay en mi intuición Para amar y la nueva melodía Y un poco de inspiración Desde el centro del amor te extraño Mil años Y estoy envejeciendo sin tu amor Lo sigo buscando aquel pedaño de la ilusión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y un poco de inspiración Desde el centro del amor Te extraño Mil años Y estoy envejeciendo Sin tu amor Lo sigo Buscando Quiero cantar de nuevo El sol mayor Siento que la magia Volver a mi voz Aunque no pueda verla Todavía Siento el cosquilleo De la inspiración Y el alma que me anuncia la embestida Quiero música En mi vida Quiero un puente que me vaya alrededor Quiero cantar de nuevo en sol mayor 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 Pero no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.